¿Qué es Leticia Calderón? Durante los últimos meses el nombre de Leticia Calderón ha estado por todas partes, pero ahora ella nos acaba de sorprender con una gigantesca noticia. Últimamente la actriz ha estado súper envuelta en la polémica, debido a que su expareja Juan Collado se encuentra encerrado desde hace ya un tiempo. Además de que por supuesto Yadira Carrillo ha hecho una que otra declaración metiendo a Leticia en el camino. Pero es ahora que la actriz nos cuenta que se va a retirar de los escenarios justo cuando termine de grabar la telenovela llamada Imperio de Mentiras. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos y cada uno de los detalles. ¿Por qué Leticia se está retirando? Hay un excelente motivo para esto. Y por supuesto que aquí te lo contaremos. ¡Bienvenidos! Victoria Robles Cantú es el personaje tan icónico que está realizando la actriz Leticia Calderón. Un personaje que la verdad se ha ganado nuestro respeto. Ahora, a través de una entrevista para el programa hoy, la actriz contó que en cuanto termine las grabaciones de la telenovela, en la cual comparte créditos con Angelique Boyer, Andrés Palacios y Alejandro Camacho, entre otros, hará una pausa indefinida en su carrera, ya que se quiere dedicar total y completamente al cuidado de sus hijos Carlo y Luciano. El principal motivo radica en que, cuando está realizando algún proyecto televisivo, tiene que ajustar muchísimo sus tiempos. Los horarios los tiene que modificar demasiado para que así pueda compartir, cumpliendo con su trabajo, sin descuidar a sus hijos de 17 y 16 años. Y más actualmente con el aislamiento que estamos literalmente todo el día en nuestra casa. Leticia aseguró que en cuanto puede, ella corre y se va a la casa para estar con ellos. Y que en cuanto termine de grabar esta telenovela, va a poder ayudarles con la escuela, cocinarles y estar con ellos disfrutando de cada día. El trabajo de actriz es muy absorbente, y apenas le daba tiempo para estar con sus jóvenes adolescentes, los cuales por supuesto requieren de toda la atención. Y más porque ella los está criando sola. Recordemos que su papá, el abogado Juan Collado, no solamente está casado con otra actriz, sino que desde hace ya más de un año, él se encuentra encerrado. A través de redes sociales, Leticia Calderón nos ha demostrado que ella es una excelente mamá, enseñando a sus hijos a ser responsables y realizar labores del hogar, como por ejemplo lavar los platos, lavar su ropa, planchar, lavar el baño, hasta rasurarse y bailar salsa. Aunque por supuesto también hay momentos de muchísima diversión y mucha comedera. A Leticia le fascina cocinarles platillos deliciosos, pero también los consiente con merecidas vacaciones, o viajando a un lugar bastante relax. Esta decisión de la actriz de tan solo 52 años de edad, nos dejó con la boca abierta, y seguramente entristeció a uno que otro fanático, los cuales adoran ver a la actriz en la pantalla. Sin embargo no hay de qué preocuparnos, a través de redes sociales Leticia Calderón, nos seguirá abriendo la puerta de su casa. Es más, durante este aislamiento ella todavía trabajando, se ha mantenido bastante activa en redes sociales, por lo que ahora que tendrá más tiempo, tal vez, solo tal vez, nos suba contenido más seguido. Algo importante es que su hijo Luciano, quiere seguir sus pasos en la actuación, pues de acuerdo a la propia Leticia Calderón, en varias ocasiones él ha manifestado su gusto por esta profesión, aunque también confesó que le gustan otras carreras. Ya sabes, a esta edad uno quiere ser de todo, pero a la vez no queremos hacer nada y solamente tirarnos al sillón, rascarnos la panza y ver una película. Carlo, por el contrario, es un amante de la tecnología, y es muy bueno para ella. Leticia asegura que él nació con ese chip. Luciano al parecer quiere ser de todo, ya que le ha dicho que quiere ser policía, actor, astronauta, presidente, cantante, quiere ser de todo. Pero Leticia siempre les ha dicho que primero tienen que prepararse, que sean lo que sean y hagan lo que hagan. El día de mañana lo primero es estudiar. En definitiva, yo creo que ese es un consejo increíblemente bueno. Y aunque como yo tengas tu título ahí arrumbado en un armario, el hecho de que ya lo tengas te da muchísima seguridad. Además, una de las cosas que yo te puedo asegurar es que nunca es tarde para estudiar. Si tú te quedaste con ese sueño frustrado de ser enfermera, maestro, psicólogo o lo que sea, en estos momentos es el tiempo ideal. Principalmente porque la mayoría de las clases son en línea. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, estamos total y completamente de acuerdo con Leticia Calderón. Lo primero es el estudio. Pero además yo quiero saber tu opinión acerca de la decisión de esta actriz. Dime aquí abajo en los comentarios. Primero que nada, ¿tú qué opinas de su carrera? ¿Crees que sea buen momento para retirarse, aunque sea temporalmente? ¿O preferirías que se detuviera un poquito en esta decisión y siguiera actuando por unas 7, 8 mil telenovelas más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.